Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar un poco sobre los catéteres, para qué sirven, qué diferencia tiene cada uno, cuáles uso yo y alguna que otra cosa que les puede llegar a interesar. El catéter por definición es un tubo generalmente largo, delgado y flexible, de diferentes materiales, en este caso es de teflón y metal por dentro. Se usa en medicina con finalidad terapéutica o diagnóstica. Se introduce en un vaso sanguíneo para extraer sangre o inyectar fluidos. Y lo que estoy tratando de hacer acá es ver si el teflón desliza sobre la aguja afiadora, que es muy importante para poder así deslizar dentro de la vena del teflón una vez que canalicemos. También pueden notar la diferencia de tamaño entre el catéter que queda en la vena y la aguja afiadora. Así es un catéter como lo sacas del empaque y ahora les voy a nombrar las partes. La cámara de retorno es la que se llena de sangre y nos indica que estamos en vena. Estos son los que tenemos en mi trabajo, desde el 24 que es el más chiquito, el 22 el 20 y el 18. Como pueden ver cada tamaño tiene asignado un color distinto, pero esto puede variar depende del país y del fabricante. Los que me estarían faltando mostrar son el 16 que es gris, el 14 que es naranja y el 26 que es violeta, usado principalmente en neonatología. Yo en realidad jamás he visto esto en un servicio, ya que nunca roté por neonato. Les dejo una tablita que dice más o menos para qué se usa cada tamaño de catéter de manera estándar. Más adelante vamos a hablar un poco de para qué uso yo cada uno. Una mariposa es una aguja corta, con un diámetro pequeño conectada a un tubo delgado y flexible. Esta aguja tiene dos alas de plástico que permiten su agarre y de esta manera moverla con más facilidad. A veces y por distintas circunstancias tenemos que usar mariposas con el fin de administrar medicación. Una de las razones puede ser la escasez de catéteres. Por lo general para mí es más fácil canalizar con mariposas, pero tiene una desventaja bastante grande. Y es que queda una aguja dentro de la vena, a diferencia del catéter que queda un teflón. Entonces esta aguja puede romper muy fácilmente la vena. Por eso el paciente tiene que ser consciente de que tiene una aguja en la vena, que tiene que limitar su movilidad al máximo para así evitar que se lesione y perdamos la vida. Bueno, esta hojita que ven acá son los apuntes de una querida amiga que está trabajando como enfermera en Estados Unidos, comentándome más o menos de qué manera utiliza ella los catéteres. Ni que hablar que agradecer mucho por el gran aporte a este video y siempre estarme enseñando cosas nuevas. Ahora la vamos a leer juntos un poquito más adelante. Me gustaría aclarar también que esta lista me parece bastante más completa que la imagen que dejé minutos antes. Se los voy a dejar por acá, supongo, mientras lo voy leyendo. El 26, neonatal, como estábamos hablando hace un ratito. El 24, usado cuando el paciente tiene venas muy frágiles en pediatría y elderly patients es pacientes aniosos o personas con acceso venoso limitado. Que ya está como bastante deteriorado todo el exceso venoso y tenés que usar un catéter que no da ni tanto. El 22, acá dice que lo usan en quimioterapia, que es algo bastante interesante ya que nunca roté en quimioterapia, así que no tenía ni idea. Medicación normal, usualmente no es recomendable para la transmisión de sangre. El 20, más usado para multibusos. Se ve que este es el que eligen comúnmente para utilizar en todo momento. Bueno, administración de medicación y transfusión de sangre y líquidos. El 18, se utiliza mucho en departamentos de emergencias. Soluciones en vuelo. Los paramédicos, lo usan mucho parece. Acá no existen los paramédicos todavía. Transfusiones de sangre y líquidos y contraste. Cuando hacen algún estudio. Después tenemos el 16. Que se usan pacientes que requieren infusiones múltiples de gran volumen. Se usan pacientes inestables. Común en la unidad de cuidados intensivos y en el quirófano. Y el 14. Traumas masivos y emergencias. Transfusión rápida de sangre y líquidos. Común en quirófano. Bueno, ahora la pregunta del millón. ¿Para qué uso yo cada uno? Bueno, el 24 lo uso cuando hay un acceso venoso difícil. El 22 lo uso comúnmente para tratamientos transitorios. O para internación en caso de que haya un acceso venoso difícil. El 20 lo uso para internaciones normales. Y el 18 internaciones sabiendo que se va a trasfundir grandes volúmenes de líquidos. O volúmenes sanguíneos. En las prácticas he visto que es el que solicitan cuando es un paciente prequirúrgico. Algo que me gustaría aclarar. A mi me gusta basarme mucho en el principio de menor calibre posible. Para realizar con éxito el tratamiento indicado. Entonces, no me gusta el hecho de puncionar con un calibre más grande del necesario a un paciente. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar. El de ahí atrás es un 16. Y el de acá adelante es un 22. Yo considero que en las situaciones normales con un 22 está más que suficiente. Y me parece innecesario puncionar con un 18 o un 16. He visto también bastantes enfermeros que siempre tratan de puncionar con el catéter más grande posible. Por un tema de ego. Y esto claramente me parece una mierda. En pocas palabras. Bueno, si llegaste a esta parte del video, muchas gracias por estar. Si te parece útil, compartilo en tus redes sociales y a tus compañeros. Y nada, en un próximo video probablemente mostremos la técnica para utilizar el catéter y poder canalizar una vía venosa periférica de manera exitosa. Te dejo mis redes sociales por acá al costado. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!